Me dejo mi planeta solitario Un poco de incoherencia y todos los helados Me dejo mi mañana insospechado Y un parque sin nosotros despoblado Me llevo tu sire, rasgo una vez La humedad de tu sexo con el mío Me llevo tu calor que casi arde Y tu débil resistencia si te miro Si te miro Quédate con mi luna en tu órbita Dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz, te la regalo Suéltate, ve, hagamos el amor Y ya es tarde, ya me voy Me llevo tu perfume en mi chaqueta Y un trozo de deseo en mi bolsillo Yo te dejo mi camisa de dibujo Y el cepillo de dientes sin olvido Me llevo tu sucidez, rasgo una vez La humedad de tu sexo con el mío Me llevo tu calor que casi arde Y tu débil resistencia si te miro Si te miro, si te miro, si te miro Quédate con mi luna en tu órbita Dame a cambio una noche de tu sol Quédate con mi paz, te la regalo Suéltate, ve, hagamos el amor Y ya es tarde, ya me voy Y ya es tarde, ya me voy Quédate con mi luna en tu órbita Quédate con mi luna en tu órbita Llenemos de sudor y una habitación Quédate con mi paz, te la regalo Quédate con mi luna en tu órbita 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 Quédate con mi luna en tu órbita